Y seguimos con la noticia del día que tiene a todos los residentes del Golfo de México con mucha expectativa, pues es la llegada de la tormenta Marco y de un posible huracán Laura. Vamos con nuestro meteorólogo Luis Carrera. Luis, ¿qué podemos esperar? Te escuchamos. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.